En medio de un intento de hurto que se registró en una empresa de giros en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Valledupar, miembros de la Policía Nacional frustraron la acción delincuencial. En las últimas horas han sido capturados tres sujetos que venían cometiendo hechos sucesivos de hurto a entidades de giros, como los EFETIS, Supergiros. Estos sujetos fueron abordados en el barrio Nueva Esperanza en el momento que pretendían hurtar. Las unidades policiales rodean y hacen el plan candado y se logra evitar que se consuma este hecho. En el operativo se registró una balacera luego que los asaltantes dispararan contra los policiales. Tres atracadores fueron aprendidos. Uno de ellos resultó herido tras enfrentarse con los uniformados. Se da un cruce de disparos con los sujetos y aquí este sujeto tiene ocho anotaciones, entre otras por hurto, hurto calificado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Los otros sujetos también tienen uno de ellos anotaciones por hurto y concierto para delinquir. Han sido dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En el acto vandálico incautaron dos armas de fuego que usaron los asaltantes que orquestaron el robo. Aquí son capturados los tres sujetos, son incautadas dos armas de fuego, igualmente es inmovilizado un taxi, también se incauta un celular que estaba robado y un equipo de comunicaciones que perteneció a la institución que está fuera de servicio y con el cual suplantaban la autoridad.